¡Esa! 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 ¡Gracias! Todos los callaremos ahora, este ritmo tan caliente ¡Fueganse! 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 ¿Dónde está la pareja más alegra? ¡Fueganse! 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 ¡Muévase! ¡Muévase! ¡Muévase todo! ¡El pajarito! ¡El pajarito! ¡El pajarito! ¡El pajarito! ¿Cómo se oiga ahí? ¿Cómo dice? Si no fuera un pajarito Quisiera y no quisiera No me metiera por ya Quisiera y no quisiera No me metiera en tu niñito Quisiera y no quisiera Adorar mi soledad Quisiera y no quisiera Si no fuera un pajarito Quisiera y no quisiera A tus ojos me hubiera bueno Quisiera y no quisiera Pa' pensar en la bonita Quisiera y no quisiera Hay lástima que no puedo ¡Muévete así! ¡Muévase! 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 ¿Dónde está el pajarito? ¡Muévase! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 Asociaciones Comerciantes. Que tienen el nombre de las. A veces. A. 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 ¡Gracias!